La planta docente, administrativa y de intendencia, así como también padres de familia de la Escuela Primaria Revolución y autoridades educativas, despidieron tras 35 años de servicio en la docencia al director Atanasio Ojeda Rosas, quien durante todo este tiempo, con vocación de servicio, dejando incluso de lado a su familia, dedicó a formar niños y jóvenes que ahora son adultos de provecho para el municipio y el estado. El convivio que se realizó en las instalaciones de la escuela, donde se compartió el pan y la sal, el director saliente agradeció todas las muestras de apoyo de sus compañeros, pero sobre todo de su esposa e hijos, quienes estuvieron presentes en este emotivo momento. El festejado recordó que su trabajo lo inició un 16 de febrero del año de 1983, fundando la Escuela Primaria Ignacio Allende, ubicada en la comunidad de Plan de Tigre de este municipio, donde estuvo casi tres años y que poco a poco, tras llegar a otras escuelas, llegó a ocupar la Secretaría General de la Sección Octava del Suspec desde 2007 al 2011. Durante el desarrollo del programa, Nacho, como cariñosamente se le conoce, recibió reconocimientos por parte del supervisor escolar Ángel Rendón Nava, del líder del Suspec, Luis Roberto Lorenzana Serna y del jefe regional de los Servicios Estatales de Educación, Gilberto Abarca Ojeda. Sin embargo, sus compañeros de escuela le tenían preparada una sorpresa, ya que le entregaron un obsequio y un reconocimiento a su trayectoria. ...de que el maestro es mal pagado, de que al maestro no se le agradece. Con lo que tengo presente, creo que estoy más que pagado, más que recompensado, ...de todo lo que he vivido durante 35 años en diferentes comunidades, en diferentes escuelas, diferentes culturas, diferentes ideales. Con todo he tenido que lidiar y he salido avante, gracias a Dios. Quiero ofrecer una disculpa a mi familia, porque siempre me dediqué más a mi trabajo, le di más énfasis, tenía más prioridad que con mi propia familia. Porque mi padre, que era campesino y que nunca él era analfabeta, ...en aquellos tiempos nosotros obedecíamos a los padres. Yo no quería ser maestro, era lo último que yo hubiera querido ser. Pero mi padre no me preguntó si yo quería. Mi padre me dijo, vas a estudiar para profesor. Y lo hice, obedeciéndolo a él. Varias veces intenté salirme, pero no faltó... ...qué ocasión o qué persona me volvían a encarrilar. Y finalmente culminé mis estudios. Mi padre, que en paz descanse, se sintió muy orgulloso de mí. Y yo no quise defraudarlo. Empecé a trabajar con ahínco, con responsabilidad. Hice mío el trabajo de ser maestro, sin pensar en otras cosas, sin pensar en otro trabajo. Al final, el homenajeado agradeció el apoyo de todos los presentes, pero sobre todo de sus familiares, dejando como consejo y como análisis y una reflexión general que la docencia no es un juego. Impartir clases y formar alumnos es parte importante de la vida de cada persona, sobre todo si esto se hace con amor hacia la profesión. Para CN6 Noticias, informó Guillermo Hernández.